¡Qué rica, Melissa! ¿Cómo estás? Super contentísima de regresar de nuevo a mi casa 80 divas. Oye, pero también ha venido la Cotito. Ahí está la Cotita en la cortina. ¡Ay, Cotito! ¿Cómo estás? ¡Cotito! Ha venido de U. ¿Cómo estás, Coto? Ah, tú eres a Darlene, ¿no? Darlene. 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 Charmander. ¡Qué magre! ¡Oye, qué rica gente! Te veo muchas chicas trans. Bienvenida. Gracias. Oye, hubo ganador en mis trans, ¿sabes? Ah, no sé. Todavía no sé. No me han dateado todavía. No, todavía no. Hoy ya no fui a la final. Hoy ya no fui a la final.